A ver, creo que ya le hice tres canciones a este gobierno de basura. Eso debe ser suficiente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues, ahí voy. Ay, cabrón, otra pinche vez. Va, esta es la historia ya por enésima vez. Un viejito que vive enfermo de poder. Viene acompañado por sus contos aplaudiendo. Faltan más de cuatro años para que acabe esto. Fresco, hace idioteses mientras voy escribiendo. Usa los soya para atafarse, ¿en serio? Mientras su hermano como ovejarano sus millones va cobrando. Mira tú qué majo, sale Doña Betty a comparar con una vicario. La pseudo doctor es una muy buena comediante. Dice, ojalá pudiera en empatía compararse, chance. Y no sería tan mierda con los infantes con cáncer. Y ya que mencioné a alguien con títulos patito, se vuelve de ver hablar del chayotero gringo. Y bueno, la Germán Gaviota le hace lo mismo a bloquea. Angélica Peña en sentido figurado. Otros feladores más con título real serán. Esos son oris causa que acaban de egresar. Mira en el caño al nivel educativo actual. Te dan doctorado si te sabes empinar. Pero claro, siempre hay un pez más grande. Siempre preguntarle a Andresito si no. Van los chairos con él a humillarse. Siempre. Mientras él de latinos for Trump. Corazón que se va con cubrebocas como buen chico obediente. Le hace la campaña a su patrón el presidente. Juárez vende patrias principal. Se enorgullece de que AMLO ame a los estadounidenses. Es que claro, todo sea por diplomacia, por respeto. Incluso liberar al narco pa' que siga delinquiendo. Pero no sea un comediante haciendo un chiste sobre el chocoflan. Eso sí nos dañará de verdad. Venga ya chumel, di que vas a volverte narcos. Pa' que si lo ataquen y ya dejen de apoyarlo. Di que tú aprecias al COVID y lo valoras. Chance por llevarte contra par en los contagios. Pues gatela a todas luces tan solo habla. Todo es culpa de otros como buen morenista. Esas etiquetas que pondrán en papitas. Servirán tanto como tú. De nada. Mira que empezar encierro hasta las tantas. Pues el presidiota decía que es algo leve. Es que tiene escudos morales y detentes. Van casi 60 mil personas que mueren. Mientras el escándalo de sobreprecio. Tanto en cubrebocas como ventiladores. Y según los malos somos los detractores. Hay que ser imbécilo muy cruel pa' creerlo. Como ves dicen que hay gente de la BOA. Que es que comploteando contra AMLO pero mira. Porque pues tras un mes ni se habla de la BOA. Otro circo de asnopata para sus mentiras. Como cuando dice que todo es culpa de Calderón. Que si no apoyas al gobierno de hoy eres lo peor. Pero hay criterio y cada vez más gente despertó. Y no lo digo yo mira el nivel de aprobación. Violencia como nunca el pibe está en la ruina. Y el viejo distrayendo con su repitera rifa. Sin energías limpias corruptos que no paran. Y el viejo con el eco si da mal hecho trenaya. Todos los deportes menos el béisbol están ya. Tan hundidos gracias a la tacos de canasta. Claro a Ana Guevara ni con eso se compara. Con Bartlett y tantos robos pa' pagar sus casas. En ningún lugar del 4 te faltan mentiras. Como cuando en el mundo bajó la gasolina. Asno dijo ser la causa de los precios nuevos. Cuando fue gracias a la reforma de Peña Nieto. Y ahora que subió eso ya no es culpa de él. No es gasolinazo nada más es un ajuste. Mire ya viejito nadie cree en sus embustes. Solo adoctrinados todavía le tienen fe. ¿Recuerdan cuando Bellasarte se convirtió en templo? De la luz del mundo por permiso del gobierno. Gran estado laico y no sorprende la verdad. Si es que son los mismos que comparten la cartilla moral. Y las maromas no se paran ahora. ¿Tienes criterio? Pues te paga el BOA. Ya di la verdad. Si no crees en sus mentiras. Eres un fifí del mal. Es el asno. Y sus fieles maromeros. Los chairos. Que les digo sin y con verificado. Pueden aceptar. Que ni Dross ni el niño polla conspiran pa' derrocarlo. ¿Saben qué es lo peor? Estoy seguro que de aquí que estoy grabando. A que ustedes oigan la canción. Ya va a estar bastante desactualizada. Así de en chinga va la pendejez de la 4T. No, no, no.